Bueno, nos vamos ahora a la etapa de Diario 22, el diario del Grupo Federal Periodismo con Historia. Los primeros pasos de la emisión comercial del Norte Grande en Estados Unidos. Los mandatarios de la provincia de la región arribaron al país del norte y en una primera reunión de una extensa agenda fueron recibidos por el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello. Los acompañaron el ministro del Interior, Guado de Pedro, en esta reunión y el secretario general del CFI, el Consejo Federal de Inversiones. Estuvieron presentes también, por supuesto, Juan Manzur, ex gobernador de Tucumán y el gobernador de Tucumán actual, Jaldo. Estuvo presente también el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el gobernador de Formosa, Gildo Infran, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, el gobernador de La Rioja, Quintela, el gobernador de la provincia del Chaco, por supuesto, Jorge Milton Capitanich, el gobernador de la provincia de Misiones, Herrera Huat, el gobernador de Jujuy, a quien vemos también en la fotografía, rodeado de gobernadores oficialistas, el gobernador Morales de Jujuy, y la ausencia notable de Gustavo Valdés, de quien se habla, sería candidato a presidente en el 2023 o vicepresidente, quien decidió no ser parte de esta misión en Estados Unidos. En las próximas horas, casualmente, en el marco del partido Argentina-Jamaica, estarían trasladándose a Nueva York y Nueva Jersey. Vale decir también que otro de los invitados fue el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que no integra la Liga de Gobernadores del Norte Grande, pero fue invitado. También fue invitado el gobernador de Córdoba, Schiaretti, quien no participó de este viaje, organizado por el gobernador de Chaco, con una nutrida agenda junto a su hija, Secretaria de Medios de Comunicación, Guillermina Capitanich.